Luego de que el Consejo Estatal Ciudadano de Búsqueda emitiera la Recomendación 01-2023 a las autoridades jaliscienses, informaron que de 110 puntos, 39 han sido rechazados, mientras que 31 están indefinidos y solo 30 fueron aceptados. Pese a que hay respuesta del Estado, la codirectora del CEPAD, Ana Carolina Chimiac, expresó preocupación de que 39 recomendaciones hayan sido rechazadas debido a la situación actual sobre personas desaparecidas. Por un lado, vemos de forma favorable que hay respuesta y hay disposición o compromiso para sumar esfuerzos y trabajar en conjunto, pero efectivamente la cantidad más alta en cuanto a las respuestas de las recomendaciones son las recomendaciones no aceptadas. Y eso sin duda alguna preocupa, estamos viviendo un contexto de desapariciones generalizadas a nivel de todo el territorio del Estado de Jalisco y se requieren los esfuerzos redoblados extraordinarios por parte de las autoridades ante esa situación. La codirectora mencionó que el 20 de junio tendrán una reunión con las autoridades correspondientes para analizar las recomendaciones rechazadas y confirmar que se está cumpliendo lo señalado. Esto, debido a que algunas recomendaciones no fueron aceptadas, ya que las autoridades ya las implementaron, pero hay casos de deficiencias o falta de cumplimiento. La idea es principalmente poder iniciar con las recomendaciones que no fueron aceptadas precisamente para poder contar con la justificación más exhaustiva, poder entender mejor de qué se trata, porque nos preocupaba, por ejemplo, que se comenta que, como ejemplo, ya se brinda el acompañamiento psicosocial o medidas de ayuda y atención a las víctimas de manera efectiva. Mientras tanto, sabemos que hay ciertas deficiencias o conocemos casos que esta situación no sucede. Carolina Chimiac insistió que el Estado debe tomar un discurso más sensible frente a la situación de personas desaparecidas y mostrar más compromiso a trabajar con los colectivos y familiares de víctimas. Para UDGTV, Canal 44, José Barragán.